¿Tienes necesito acercarme más? ¡Ah! ¡No canto! ¡Hola, hijo! ¡Hola, que hice! ¡Qué bueno que me voy a hacer que viví conmigo! ¡Alema, a ver, que me voy a hacer! ¡Oye, hijo, hermano! ¡Alema, a ver, que me voy a hacer, que me voy a hacer, que me voy a hacer.